En sesión ordinaria de Cabildo, que se celebró en días pasados y luego de semanas de un trabajo de análisis, el Cabildo de Mérida dieron su voto a favor, entre otros puntos, a las reformas al reglamento de espectáculos y diversiones públicas del municipio de Mérida. Se prohíben dentro de los espectáculos aquellos que por su naturaleza se incite, obligue, que coaccione a un animal para dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte de otro o de un ser humano y abunda el artículo, incluyendo los denominados torneos de lazo. Durante la sesión se escucharon muchas voces a favor y otras en contra de la nueva aprobación de este reglamento. Un ejemplo fueron las diversas asociaciones civiles en pro de los animales que celebraron estas reformas. Definitivamente, así es, ya no solamente es la cuestión del Código Penal, que si bien igual ha sido otro avance maravilloso, pero solamente se está ocupando de animales domésticos, esto no, se está ocupando de animales que se utilizan en espectáculos y bueno, como te dije, son espectáculos violentos. Sin embargo, no todos los presentes estuvieron de acuerdo con dicha aprobación, como los criadores de aves de combate, quienes condenaron las reformas y aseguraron que se opondrían a estas por la vida legal, al considerar una afectación en su economía para varias familias del gremio. Varias familias meridenses dependen de ese sustento, viven de ello, trabajan, tienen una labor en las galleras yucatecas, y al prohibir esta situación quedarían automáticamente sin empleo, sin labor, y las mismas autoridades estarían obligando a que esas familias, esos hijos, empiecen a delinquir por el ocio porque no tienen trabajo, no tienen que... De igual manera, durante la sesión de Cabildo, se aprobaron las reformas al reglamento interno del Instituto Municipal de la Mujer y se turnaron varias propuestas de reformas a diversos reglamentos a sus respectivas comisiones. Cabildo de la Mujer